Hola, yo soy Z, más conocido como Z y hoy les traigo nuevos ítems de Roblox totalmente gratis que seguramente a ti te va a gustar y si te gusta este tipo de vídeos te pido por favor que me brinde este apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like, que eso me sirve mucho y la familia seguirá creciendo y bueno, dicho esto, empecemos el primer ítem de Roblox, seguramente ya lo has visto, es un amigo Bunny que recién acaba de salir, que son 1500 copias es muy fácil de conseguir, te recomiendo también conseguirlo está muy bonito, este es para el hombro así que si tú quieres utilizarlo, pues ya depende de ti o no, si quieres ponértelo, ya lo dejo a tu decisión y es muy fácil de conseguir, ahora te voy a enseñar cómo y esto lo conseguiremos en el juego de camarógrafo mejor dicho, simulador de carrera de camarógrafo de Skiri Toilet y el siguiente objeto que vamos a conseguir va a ser una Dominus que está muy bonita Dominus Cósmico, este también se puede conseguir ya está disponible y ya han aumentado los beneficios para que puedas conseguirlo bien rápido así que ve corriendo a conseguir esta Dominus que está muy bonita, esta yo voy a tratar de conseguirla sí o sí, la Dominus Cósmica y esto lo encontraremos en el juego de Gira Gratis UGC, muy fácil de conseguir así que primero vamos hacia el Bunny ¿cómo se consigue este Bunny? vamos a meternos en este juego de Skiri Toilet ahora te voy a decir cómo se consigue porque como dije es demasiado fácil una vez estando aquí en el juego de carreras ya saben que tienen que hacer carreras, ganar copas y con las copas tienen que abrir los huevos pues este juego solamente te dice que para conseguir esto, miren aún se puede conseguir el Golden Dorado aún se puede conseguir a Chica pero para conseguir el Bunny solamente necesitas estar dos horas dos horas nada más y abrir 4.000 huevos los huevos que están aquí solamente tienes que estar abriendo los huevos 4.000 huevos que eso se consigue muy fácil de esta manera y los huevos se abren con copas mientras más copas tengas no se te gaste el dinero y de esta manera miren, ya he abierto 3 huevos estoy un minuto y 3 huevos y ya me voy a contar solamente dos horas y vas a poder conseguir este Bunny que está muy bonito recuerda que son 1.500 copias entonces vamos a ver cómo se consigue la Dominus porque para conseguir la Dominus la Dominus cósmica que está aquí nos vamos a meter al juego de gira gratis UGC nos metemos directamente y una vez estando dentro recuerden que este juego se trata solamente de tener suerte de girar por ejemplo nos han aumentado unas cosas como climear esto voy a querer climearlo acá está mira lo que tienes que hacer mira acá dice acá está son 2.500 copias quedan 2.000 copias en este momento tienes que estar AFK y mientras que estés AFK vas a girar y te va a tocar esto luego te dan opciones por ejemplo aquí por aquí he visto que te dan opciones de tener suerte dependiendo del tiempo en que estés no me acuerdo donde estaba creo que era aquí sí acá está por el tiempo AFK puedes climear esto esto o esto son puntos que te dan por tiempo AFK así que tienes que estar AFK y te va a dar puntos para climear por 3 de suerte por 2 de suerte ya depende de ti entonces una vez estando aquí solamente como dije giras el spin cuando esto llegue a ser recuerda que esto se te va acumulando puede estar AFK todo el tiempo que quieras se te va acumulando y lo giras y una vez voy a poner para que el sonido para que se escuche giras y si tienes suerte te toca la Dominus por ejemplo aquí ven así de esta manera así que si ven prueba todos los links voy a dejarte en la descripción para que tú vengas a probarlo jugarlo intentar así que esta Dominus parece que va a ser muy valiosa te recomiendo venir a intentarlo entonces si te ha gustado si te gusta este tipo de videos dime que es lo que piensas que es lo que opinas si te gustan los videos así gratis si es así te pido por favor que vení este apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me viene mucho y la familia seguirá creciendo dicho esto yo me despido yo soy Z más conocido como Z y nos veremos en un próximo video los quiero mucho